MESERO TRAIGA CHAMPEN Que quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre bellaqueando Otro feo, como siempre viejo, fuerza rígida Como que va amaneciendo, bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, caminas sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso ni me tiemble el dedo Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre bellaqueando A huevo viejo, fui soy y seguiré Riding babies at home